Hola, ¿qué tal? Bueno, peros de su mamá, ¿qué creen? Estamos en unas oficinas secretas que tienen aquí Nintendo en México, en donde nos invitaron a probar un nuevo juego que hicieron en colaboración con Ubisoft, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, y bueno, vamos a ver qué tal. Hoy me tocó una playerita de Mario con Rabbids, y aquí nos están acompañando, muchas gracias a los chicos de Nintendo por invitarnos. Miren, aquí está, ya vimos que aquí están jugando de todo, Zelda, Street Fighter, Splatoon obviamente, ARMS, Mario Kart, y bueno, nosotros vamos a jugar este, dice Inceptive Game Card, entonces vamos a, creo que no tiene el Game Card, vamos a ver dónde está. Chequen, este es el arte de la caja, y... ¡Tarán! ¿Qué creen que ya llegó? ¿Cómo estás, Pity? Sí. ¡Hola! ¿Ya estás listo para jugar? El tío de tráfico en la Ciudad de México. Ok, llegas a tiempo, ¿eh? ¿Todavía no he empezado? Este juego está hecho por Ubisoft, es una colaboración que hizo con Nintendo, que definitivamente es extraña, es extraño ver este crossover entre Mario y los personajes de Mario, y por supuesto los Rabbids que salieron por primera ocasión, en los juegos de Rayman, Paraguay hace, ya hace unos añitos. A ver, después de un par de cinemas, yo creo que ya vamos a empezar a jugar. Evidentemente, pues está hecho, fíjate que gráficamente se ve muy bonito, ¿eh? Sí, ¿verdad? Muy brillante. Sí, los colores son muy... Bueno, a lo mejor también tienen que ver la televisión. Sí, ¿sabes cómo se llaman esos? Son los añitos de siempre de Mario. ¿Sabes cómo se llaman? Goombas. Goombas. Goombas, son los Goombas. Checa cómo en la parte de adelante tenemos como un guía, y se trata de Mario y un par de Rabbids. Este juego, P.T., me han contado, todavía no estoy muy seguro, pero es de tipo estrategia. Eso quiere decir que es algo similar al ajedrez, en donde tú vas a posicionar a los personajes en ciertos cuadros y desde ahí vas a poder atacar. Mira, por ejemplo, ahí nos están atacando, ¿no? Ajá. Y seguramente ahorita nos lo va a enseñar a jugar. Y Mario se fusiona con Mega Man también. Mira, vamos a dispararle a este que está descubriendo, ¿no? Oh. Ok. Un enemigo menos. Y ahora este tiene 50% de probabilidades. No estoy seguro que le pere, creo que no. Ahora sí. Vamos a darle. Toma. Ah, vibra. Yo me imagino que cada vez que logras darle a tu atletismo, el control vibra. Ok, ya pasé el nivel. Vete, Pity. Vamos a jugar. Pity le está entrando bien cañón a las saoneras. Yo creo que le dio la onda de los Rabbids. Muéstrala. Suena muy bonita, ¿no? Me va a quedar de pijama. Oye, vas a tener una pijama nueva. Muy, muy geek. Y también enseña la comida de los Rabbids. Son zanahorias y pepinos. Amo, ahí está la cámara. Amo las zanahorias y el pepino, entonces... Y con chilito y así como... Mejor. Le pongo un café. ¿Café? ¿Pero cómo con café? ¿Sí? Ah, el café es de ley. El café tiene que estar ahí. A esta mujer le encanta el café. Este, aquí... Paseando por las oficinas de Nintendo, las oficinas secretas, que obviamente nadie conoce. Chequen qué bonito tienen aquí. Ahí está el Rump. Este, que es el Bobón. Una monedita. El Mulfrump. El Super Mulfrump. Y aquí hay un... Miren. Este compadre que quiere una selfie. Mira, paz. Y allá afuera, tienen una piraña planta. Está bien padre esto. Aquí, Pity ya nos tiró aquí todo el... Todo nuestro setcito que hicimos. No, no es cierto. Pero está bien padre. ¿No te gustaría trabajar en un lugar así, Pity? Donde hubiera así como muchos personajes de... Sí. Vamos a seguir aquí. Viendo cómo está el juego de... Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Ahora sí. Se supone que aquí lo que tenemos que hacer es flanquear al enemigo. Entonces vamos a darle a A para irnos a un ladito. Y desde aquí podemos pegarle, ¿sale? ¡Bum! Y... No se murió. Ok, falta una. Yo creo que... Vamos a poder hacerlo aquí. Y... Desde aquí podemos pegarle esto. Le faltan dos desayas. Ahí está. Lo derrotamos. Hay más enemigos ahí. Entonces... Ah, les toca a ellos tirarlo. Ok. Ok, nos toca a nosotros. Creo que debemos... Ok, podemos llegar hasta acá. No sé si sea una buena idea porque... Estamos muy cerquita, pero se supone que así no están en seguida. ¡Órale! ¡Tómala, bravo! Bueno... Eh... Aquí vamos a flanquearlo también. Y con Mario la vamos a disparar. Listo. Este nivel está sencillo, ¿saben? Ahora vamos a hacer que piccola porque si no se nos va a acabar el tiempo. Y luego ella ya no va a tener tomas en donde ella está jugando. Y también está chido que... Que por ejemplo... Trabajas como con equipo, con tus dos amiguitos. Porque así dices, bueno, no escondí bien a uno, pero voy a esconder bien al otro. Entonces te da como chance de pensar. Entonces tú tienes un movimiento y un disparo. Tú puedes hacer primero el disparo y luego el movimiento. O al revés. Primero el movimiento para llegar a él. Y luego el disparo. Entonces yo, por ejemplo... Lo primero que voy a hacer es moverme para tratar de flanquearlo. Y mira, ya tengo el 100% de disparo. ¿Sale? Se acabó el turno de mi... Rami... Este... Pitch. Mira, lo notaste. ¡Oh! ¡Oh! Vientos, 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 vientos. En fin, ya grabamos ahora sí con Pity un ratito para que ella también tenga material. Y ahora sí ya nos regresó el control. Gracias a Dios. ¡Hola! Este, por fin. No, me da mucho gusto que esté Pity aquí conmigo. Este, mira Pity. ¿Qué te gustó más? Mira, aquí está la zona gris. Sí. ¿Qué es lo que te gusta más de Mario plus Rabbids? A ver, cuéntame. La verdad... Los monitos. Estoy enamorada del... Del rabbit que está disfrazado de Pitch. Yo amo Pitch y... Porque se ve como medio bizarro, ¿sabes? Como... Como raro, como no sé. Así te ves cuando te tomas una selfie. Sí, está bien chido. Mira, así se ve. A ver, agarra tu teléfono. ¿Cómo? Agarra tu teléfono y tómate una selfie. Ahí está, a ver. Igualito. Igualito. Estos chicos Rabbids salieron en algún momento en un juego de Rayman exclusivo para Wii y fueron ícono de esa consola, aunque no era un personaje justamente de Nintendo. Ok, algo que me acaba de suceder ahorita es que puedes hacer equipo con los personajes que están en tu equipo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú eres Mario y quieres llegar más lejos, puedes pedirle ayuda a uno de tus amigos y te impulsa para llegar más lejos. Eso te va a ayudar si tienes enemigos que te están atacando desde lejos. Entonces, está bien divertida esa parte porque lo diferencia de otros juegos de estrategia en donde tienes un punto a favor, ¿no? El utilizar en verdad esta parte de las estrategias en conjunto con tus compañeros, ¿no? Y otra cosa es que tú puedes trazar tus rutas y si un enemigo está en tu ruta, le pegas. Entonces, eso está bien divertido también. Finamos de jugar. Muchas gracias a los chicos de Nintendo por el souvenir. La verdad está bien padre. Vicky también está bien contenta tomándose fotos con el juego. Este, ahorita está por allá. Este, sin embargo, pues nada, queremos agradecerle a los chicos de Nintendo que nos invitaron a jugar este Mario Bros. Ravio Kingdom Battle. La verdad es que es un buen juego. Creo que la gente que le gusta la estrategia le va a gustar. Lo pueden probar. Eso sí, está en exclusiva para Nintendo Switch porque evidentemente como están los personajes de Nintendo, pues el juego va a estar en exclusiva en esta consola, ¿no? Y posteriormente, este, se va a lanzar en el mercado mundial, por supuesto, también en México. Nosotros lo estamos probando unos días antes. Me parece que va a salir esta misma semana. Entonces, este, pues chequenlo. No estoy seguro si va a haber, este, un demo descargable. Habría que, creo que no. Creo que de este juego no hay, este, aún un demo descargable. No estoy muy seguro. Pero, lo que sí les puedo decir es que si tienen ganas de probarlo, vayan a sus retailers favoritos y vean si hay alguno en donde lo puedan jugar un ratito para que lo prueben. No es un juego que lo vayan a disfrutar mucho en un lapso corto de tiempo. O sea, los primeros 20 minutos iguales están viendo cinemas y así. Pero, una vez que ya te adentras, creo que es donde empieza a salir poco a poco el juego. Pues chequenlo. Este, nosotros nos vamos a ir aquí afuera a grabar otro poquito. Ya nos dijo la gente de Nintendo que nuestro amigo Boboom está a punto de encenderse. Entonces, tenemos que desalojar o si no va a estallar. Entonces, muchas gracias a los chicos de Nintendo que nos invitaron a jugar este título que hicieron en colaboración con Ubisoft Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Está padre, está divertido. Y bueno, este, chequenlo para que igual si les gustan los juegos de estrategia, seguramente será una opción que, pues no lo deben de dejar desapercibido, ¿sale? Cuídense y, pues, nos vemos en la próxima.